¡Muy bien! ¡Muy bien! Parece que fuera ayer mi primer canto Tanto cantar y cantar por todas partes A cambio de sus aplausos y sonrisas El tiempo se va volando y con la brisa Y conmigo se quedó el mismo entusiasmo Como siempre vivimos cantando con gusto y con gran sentimiento Mi familia la quiero porque es el motivo más grande del mundo Como tengo cantado y que me da la vida, me da el momento El más fuerte del mundo también sufre y llora en un muerto profundo Tanto como me has acompañado Sigue cantando y cantando mi vida Y que mi bendición te persiga Para llevarte siempre a mi lado Encontrándome siempre a mi lado Cantándole a mi gente querida Entusiasmo que llevo hasta morir No me jato a sentirme superior Hay primeros que no son lo mejor Y la gente le entiende que es así Como algunos A aquel que me supo acompañar También le dedico mi cantar A aquel que me supo acompañar También le dedico mi cantar Miguel Agustín Y José Lorenzo Torres Amigos Raya Y cómo le parece José Ay, pero qué plastilina Quedarán como gato envelenado Boca arriba y contempladera Ay, 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 ay Eso es la lingo, la lingo Gali Galeano Gali Galeano Boca arriba y waiting Gali Galeano Yоко arriba y contempladera D positiva A la mar���á Toca arriba y contempladera Arce Co-co-co-co-co-co-co-co selective Ay, la vida me dio grandeza y sentimiento Pero solo hace mi Dios para probarme Yo sin tener el valor de superarme Y mantenerme cantando todo el tiempo Con ese mismo cariño que yo siento No creo que existe el motivo para callarme Como siempre he vivido cantando con gusto Con gran sentimiento Mi familia la quiero porque soy nativo No es grande en el mundo He querido sentirme vivir en la vida Mi mejor momento Que más fuerte en el mundo También no brillo en el momento profundo Ese mismo cariño de siempre Que identifica el canto y mi voz Como pagarle al mundo y a Dios Todo lo que ha brindado a mi suerte Hoy no veo como pagarle a mi gente Todo el respaldo que tengo yo Entusiasmo que llevo hasta morir No me jato en sentirme superior Hay primeros que no son lo mejor Y la gente le entiende que es así Como algunos Y a aquel que me supo acompañar También le dedico a mi cantar Y a aquel que me supo acompañar También le dedico a mi cantar Dico Román Y Juan Bernardo Arisa Ahí les mando mi sentimiento ¡Dene Grecia! Oye, pero que... Ay, quiero aprender a volar Y si tú me besas yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me acaricias le gano a Dios me dé Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puede Arrancarme del alma Esos recuerdos Que tanto duele Y tú eres la que puede Pitar dos mil colores Mi mundo amargo y negro Corrar mi decepción Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estaré siempre a tu lado Por tantos años vivía en mis amores Vivía equivocado Pretendía encontrar un arroz En un árbol caído Y por eso casi que me caigo Al final del abismo Pero tus ojos Con una mirada Del fin me sacaron Y tú eres la que puede Y estar con mi color Y junto a blanco y negro Borrar mis decepciones Y a Lalo está sin tapabocas Se jodió esto ¡Vamos! Música ¡Vamos Rubensito! ¡Arrubéntate! ¡Arrubéntate! ¡Arrubéntate como tu papá! ¡Arrubéntate! 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 Yo no quiero envejecer Y si estás conmigo le gano a los años Me llenas de juventud Con solo mirar tu carita inocente Asegúrame Jesús Que después de mí no habrá otro que la vence Y te prometo que siempre Voy a quererla hasta el día de mi muerte Y tú eres la que puede Pintar dos mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre mejor Y pensar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz en un árbol caído Y por eso casi que me caigo Al final del abismo Pero tus ojos con una mirada De fin me sacaron Y tú eres la que puede Pintar dos mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Y tú eres la que puede Y tú eres la que puede Es bonito, ¿no? Ay, no sé cuántas veces le dije cambia por favor Que entre los dos hay más distancia que proximidad Esto que te metas moriendo aquí en mi corazón Ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar Y se reía de mí, de mi dolor se burló Pesos que con decirte amo te extraño, a su piel viviría yo Pesos tener tono por los callos, uy, me dije que Dios Me chocó temido y canter de burla y eso la mató Qué tristeza, qué cartera, pero qué baila barro Decir a que me pregunte por ella, que ella falleció En un entierro poco de segunda le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva, pa' este fe yo no Para mí esa muerte y este raro no la quiero ya Ella para mí ya es difunta, lo que hizo conmigo no tiene perdón Y aunque viva más de mil años, murió para siempre aquí en mi corazón Ella quiso mandarme el corazón de pena, pero en mi corazón la que murió fue ella Ella quiso mandarme el corazón de pena, pero en mi corazón la que murió fue ella Ay, hombre, la que murió fue Carajo, 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 la que murió fue Oh, oh, oh ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca Me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me dejes que tú solo soy tu amigo Sácate de la mente ese papel Porque te juro que yo me aburrí de ser tu amigo Yo quiero salir contigo ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca Y me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que yo solo soy tu amigo ¡Ay, amigo el disco! ¡Nos ganamos el balón, Tommy Gordo! Me gusta que me gusta mucho Me gusta mejor que cada te beso en la boca Me gusta, me fascina, solo tú me emocionas Aloca mi sentido de una forma tan loca A mí me gusta mucho Desde que te vi Mi vida no es igual Porque yo vivo loco por un beso de tu boca Me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que yo solo soy tu amigo ¡Viene! ¿Cómo se siente? ¡Ay, amigo el disco! ¡Ay, amigo el disco! ¡Pero que pechiche! ¡Sabe una mágica por ahí! Ya no me gustan mis canciones, me perdió la sed Ya no me creen ni una palabra, piensa que le dije mentira Ya no me creen que ella es mi vida, y sin conciencia me lastima Que sin temor hay sol mentira, de tener la razón y olvidar Que mi amor por ella, no tiene copa en el tren del olvido Mi amor por ella, no se pierde como el luma en la montaña Olvidarme de ella, sería encontrarle fin a lo infinito Mi amor por ella, que está toque sin sentirlo, no sin nada Yo solo sé en cuanto la amo, que daría por ella lo que no tendría Pa' que me entendiera que es mi vida, y que en mis palabras no hay una mentira Mi amor por ella, no se pierde como el luma en la montaña Los designos de Dios son perfectos, pero uno a veces no entiende hermano mío ¿Y por qué pasa la cosa? ¡Ay, pero qué lindo! ¡Está con papi, nene! Y la más duró dos días conmigo en la casa Un día y medio ¡Vaya lucha! ¡Mi angelito! Que será la vida de Agua Fría ¡Remátalo! ¡Ay, qué voy a hacer con este amor que brilla como el sol! Que no lo mate el tiempo ni el silencio Que sin piedad me da sus labios tiernos Con ella quiero ir de la mano al cielo Que Dios la convenza que yo soy bueno Que no hay distinto en otro tiempo Que ya cambié porque la quiero Que mi amor por ella Lo que me como es que te me olvido Y mi amor por ella No se pierde como el luma en la montaña Olvidarme de ella Ser indignada de vida de infinito Mi amor por ella Es tanto que sin sentirlo no soy nada Yo solo sé cuánto la amo Que daría por ella lo que no tendría Pa' que me entendiera que es mi vida Y que mis palabras no ayudan a mentirar Mi amor por ella No se pierde como el luma en la montaña Yo te lo dije Ese pase va en la próxima de ayer Te lo juro Te lo juro Mi seco alejo Pero va en la próxima de ayer Uno arrastra lo que desee a Lalo Repítale ese pase al halogénico Desde el principio Baila de ayer Muchachito inteligente ese vea Ya, 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 ya está bueno ya Hablamos mañana Ay, yo no tengo ni necesito Y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Y de lo poco que tengo Yo le doy a los demás Cuando usted no tenga vida Pero acuérdese de dar Yo tengo un Dios en el cielo Que conoce mis principios Y cuando lo necesito Quién me va a darme consuelo Dios mío lo que yo no entiendo Porque en este mundo enfermo Tú tienes bastantes ciegos Que han perdido la humildad Y da su trabajo bueno No quieren pisar el suelo Que utiliza su buen suelo Para humillar a los demás Ay, yo no tengo ni necesito Y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Pero hay puntos que el dinero de Ángel No puede comprar Ay, yo no tengo ni necesito Ay, yo no tengo ni necesito Que barbarie ¡Abrino! ¡Abrino! ¡Creyendo, creyendo, 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 creyendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Creyendo, creyendo, creyendo, creyendo! ¡Es el miedo, Carlos Luz! ¡Te vas a ir, es lo mejor, deme! ¡Pero que te vaya bien! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! Yo lo bautizo el marido Ay, no compuse esta canción Oigan bien, sí señor Ay, ay, ay Para ofender a ninguno Y le hice para bajarle el humo Al que se crea mejor que yo Si nadie es mejor que nadie Y nadie más que ninguno Porque vendes de lo grande En este hermoso mundo de Dios Yo no tengo ni necesito Y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Pero hay cosas que el dinero No puede comprar Oigan reyes, puro caballito Como Pepito ¿Qué será de la vida de esta infección? Hay que tirarlo en el puente y un caos Subtitulado por Jnkoil Ay, ay